Música Acuario Libra Esta parejita si que la recomiendo total y absolutamente. La inteligencia de Acuario sin duda puede llegar a fascinar a Libra. Porque Libra aprecia muchísimo una charla inteligente. Una persona que es inteligente y tiene una buena charla, encanta a Libra. Al grado de que pierden la noción del tiempo. Porque Libra son personas muy platicadoras y cuando la plática es interesante, aman eso las personas de Libra, pero lo aman. Así que ya podemos imaginar a un varón o a una mujer de Libra mirando a un Acuario sonriendo, manoteando y gesticulando mientras le cuenta algunas cosas. Y Libra va a estar fascinado. Yo aquí muchas veces les he dicho que Acuario tiene una conversación muy interesante. A mí me encanta la gente de Acuario porque me parecen personas que son fuera de serie. O sea, un Acuario es original. Generalmente son personas que se meten mucho en los temas. Así es de que cuando platica uno con ellos, ¡ay no! De verdad que como diría en mis juventudes, ¡qué fantasía, mis ángeles! Y bueno, ¿qué podemos decir de nuestros maravillosos y chispeantes Libras? Libra es elegante, son agradables. Son personas muy diplomáticas. Ellos quieren ver feliz a todo el mundo. Así que van a hacer sentir a Acuario muy cómodo. Al grado, mis angelitos, que Acuario, así como son ellos todos reservados, pues con Libra no va a dudar en sacar los discos, presumirle que tiene una colección de música de los sesentas o de los setentas. Va a sacar sus libros, le va a decir, ¡ay mira, este lo tengo autografiado! ¿Ya leíste este libro? ¡Ay, pues de lo que te has perdido! Porque este es maravilloso. Va a hablar de arte, de vino, de lo que tenga que hablar. Porque Acuario, cuando empieza a hablar de un tema, mis ángeles, es porque lo domina. Así que sin duda este parecito termina enflechados en muy poco tiempo. Libra es un signo que aprecia muchísimo, no solamente la inteligencia, el arte y la belleza. Y estas son cosas que Acuario tiene de sobra, mis angelitos. Acuario con Libra se siente aceptado, se siente cómodo. Incluso quiero decirles que Acuario llega a encontrar muy agradable a Libra, ¿eh? Al grado, mis angelitos, que estos personajes de Acuario que son más libres que el viento y tratar de atraparlos es como agarrar un puñado de arena en las manos y se escapan. Y bien escapados, mis ángeles. Pues, ¿qué creen? Con Libra se dejan enamorar y se dejan perfectamente que les pida el matrimonio y dicen que sí. Y ustedes dirán, ¿pero por qué va a decir que sí si Acuario es Libra y odia que le quieran echar el lazo encima? Pues porque Libra no lo quiere atrapar. Libra y él son del elemento del aire, así que se integran maravillosamente bien. Esta relación de Libra y Acuario funciona perfectamente ya sea como amigos, como socios, como amantes, como compañeros de trabajo. Simplemente como personas que les gusta salir a tomarse un vinito o un cafecito, funcionan de maravilla. Porque Libra y Acuario la pasan maravillosamente bien juntos. Libra de repente puede llegar a ser muy inseguro. Y no se me enojen los Libras que luego dicen, ¡ay, es que cómo te atreves a decirnos inseguro! Yo aquí hablo de un Libra a Libra. No estoy hablando de ascendentes y por lo tanto Libra a Libra su esencia es insegura. Lo lamento mucho. A lo mejor no lo son en su persona. Pero sí para tomar decisiones, porque les cuesta mucho trabajo a la gente de Libra tomar decisiones que no afecten a nadie. Y lamentablemente, cuando tomamos decisiones, siempre alguien no va a estar de acuerdo. Y por esta razón a Libra le cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Y es por esto que yo digo que son inseguros. Para que no se me pongan bravos los Libras. Pero bueno, les decía, Libra es muy inseguro. Y la ventaja con esta parejita es que Acuario siempre sabe muy bien dónde está parado. Sabe qué es lo que puede esperar. Porque esta gente maravillosa de Acuario, como ya lo he comentado, ve todo en 3D. Así es de que ellos ven las cosas perfectamente bien. Y antes de que les sucedan, ellos más o menos saben qué es lo que va a pasar. Y no les cuesta trabajo tomar decisiones por esta razón. Y esto a Libra le encanta sencillamente. Le encanta que su Acuario sea seguro. Que sepa dónde está parado. Porque de esa manera, Libra se relaja un poquito más. Confía en Acuario para las decisiones definitivamente. Y bueno, para Acuario, pues para Acuario, Libra con esa sensualidad que tiene, con la alegría, con los simpáticos que pueden llegar a ser con el don de gente que tienen. Porque déjenme decirles que Libra son sumamente angelados. Le caen bien a todo el mundo casi. Y Libra, Acuario, pues sencillamente lo puede llevar a tocar el cielo. Sí, sí, como lo oyen. Pero, ay, bueno, ya saben ustedes que yo siempre tengo un pero. Acuario es muy... Acuario, así ya lo había dicho hace unos momentos en otro signo. Él es él, así de sencillo. No imita a nadie, no le interesa ser como nadie. Porque Acuario es Acuario punto y final. Lo que les interesa es agradarse a sí mismos. Si ellos están conformes, eso es correcto. Y esto lo lleva a ser honestos. Acuario lo que piensa lo dice. No intentando lastimar o molestar. Pero Acuario, pues ahora sí que no miente para ganar en un momento dado el aprecio de una persona. Si algo no le gusta, lo dice. Salvo que tenga algún ascendente que sea mentirosona y yo no digo nada. Pero la mayoría de los Acuarios sí son más bien honestos. Y son muy directos. Y aquí es donde entran los peros en esta relación. ¿Por qué Acuario va a tener que ser muy cuidadoso de evitar ser demasiado directo con Libra? Así como Libra trata de que todo el mundo sea feliz y de decir las cosas de una manera donde no llera. Acuario tendría que aprender eso para poder tener feliz a su Libra. Porque a Libra no le gusta que la lastimen. Cuando la lastiman reacciona y hay donde los ven agradables y simpáticos. Tienen su carácter la gente de Libra. Otra cosa que tendría que evitar Acuario son sus constantes cambios de humor. Hace ratito les decía que eran muy similares a Géminis en cuanto a lo voluble. Aquí el problema es que a Libra no le gusta el estar pensando si está enojado, si ya se contentó, si algo le molestó. Ay, ¿por qué será que me habló tan serio? Eso vuelve loco a Libra. Y tarde o temprano termina por hacer que Libra levante sus maletas y le diga ¿Sabes qué? Me buscas cuando cambies. Y cuando cambia Acuario jamás. Por otro lado, Acuario cuando está disgustado como la mayoría de la gente, pues también se echa sus gritos. El problema es que Acuario, si le gritan, pues también grita y si no le contestan, pues también se enoja porque dices no me estás haciendo caso, no te importa lo que digo. Y esto puede llevarle a aventarse sus buenos gritos. Aquí el problema es que Libra odia los gritos. A una persona de Libra lo quieres ver histérico, hay que gritarle, ponerle sonidos estridentes o no sé, ser corriente con un lenguaje vulgar, con un lenguaje burdo. Y esto sencillamente Libra no lo tolera. De hecho yo diría que lo repele. Libra es muy tolerante con muchas cosas, pero no con la vulgaridad. A Libra una persona que es burda, que es vulgar, que no cuida sus palabras cuando se refiere a él o a ella, porque tanto hombres como mujeres de Libra en este sentido no son muy diferentes. A ellos les gusta la elegancia, les gusta lo fino. Y cuando se enamoran de un Acuario es porque encuentran ese toque que ellos necesitan para complementarse. ¿Por qué? Porque los hacen sentirse seguros, los hacen sentirse bien, comparten muchas cosas, les encanta la inteligencia de Acuario, pero esto de ninguna manera quiere decir que Libra vaya a tolerar faltas de respeto, gritos, cambios de humor. Aquí sí, Acuario va a tener que pensarlo dos veces porque su Libra un día de malas simplemente se eleva. Aquí la gran ventaja sería que Acuario es otro signo, que a pesar de que son muy versátiles, muy innovadores, pues que creen, también adora la elegancia, por eso se enamora tan rápido de Libra. Y al igual que Libra, pues también odian todo lo vulgar. Digamos que Acuario, a pesar de que no juzga a nadie, sí es muy selectivo al momento de elegir a sus amigos. Esta parejita de Libra y Acuario, yo sinceramente sí que la recomiendo. ¿Podrían tener una relación para toda la vida? Sin ninguna duda. Pero, porque aquí también tengo otro pequeño pero, también Libra va a tener que buscar la manera de no dedicarle tanto tiempo a las amistades, porque esto podría causarle bastante inseguridad a Acuario. Y bueno, yo diría que por ahí el Creador creó una Libra para un Acuario y un Acuario para una Libra. ¿Por qué? Porque son dos signos maravillosos de aire. Acuario y Libra, mis ángeles, definitivamente, no solamente se complementan, se integran el uno con el otro. Así es de que si tienen ya una parejita Libra, a cuidarla, mis ángeles. Y si tú eres Libra y me estás escuchando, pues este puede llegar a ser el hombre de tu vida. Pero advierto, esto de la astrología no tiene nada que ver con la manera en la que crecimos, cómo nos educaron, de qué fue de lo que nos llenaron, si amor, desamor, odios, resentimientos. Esto es aparte. Para que después no vengan a reclamarme. Fuera de esto, pues hasta aquí me quedo con Acuario y Libra. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya lo saben, mis angelitos, si no se han suscrito a mi canal, por favor, suscríbanse. Y no se me vayan sin dejarme su like si les gustó el video o su dislike si no les gustó. Pero de preferencia que sea un like, ¿eh? Y ya si quieren ayudar a su pobre abuela, pues ya saben, compartan el video con sus amiguitos para que hagan feliz a su abuelita. Bendiciones, mis angelitos, que el Padre me los llene de alegrías. Muchas gracias por escucharme.